Lorenzo Bernal de Mercado fue la verdadera mano derecha de Pedro de Villagra. Este fue capaz de hacerle frente a los araucanos en el asedio de la ciudad más importante del sur, Concepción. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Francisco de Villagra falleció el 22 de julio de 1563 y había puesto como su sucesor a Pedro de Villagra, su primo, el mejor guerrero del reino de Chile, como nuevo gobernador. Esta concesión fue dada por el virrey del Perú en 1562, así que para tomar el control del gobierno lleva consigo a Lorenzo Bernal de Mercado y Gaspar de Villarroel. Pero Bernal de Mercado debía también junto a Gabriel Villagra reforzar Concepción que era la ciudad más amenazada de Chile. Todas las ciudades de Chile recibieron positivamente las noticias del nuevo gobernador. Cada cabildo escribía al rey en que confirmase al nuevo gobernador oficialmente. Pero la única ciudad que no lo aceptó bien fue Santiago. Claro, el sur de Chile amarían a Villagra como gran héroe porque era la ciudad más afectada y con el genio militar de este las protegió. En cambio Santiago, alejado de todo esto, tenía otros intereses y a otro candidato que era Rodrigo de Quiroga. Y afirmaban que Francisco Villagra no tenía poder para generar a Pedro de Villagra, su sucesor. Así que en Santiago en teoría no reconocían a Pedro de Villagra, en cambio al resto de todas las ciudades sí. En cambio, también la Serena todavía se esperaban a Francisco de Aguirre. Bueno, así era la situación de los cabildos en el reino de Chile. La voluntad guerrera hispana iba decayendo, pero Pedro de Villagra iría a cambiar esto poco a poco. Despoblaría al fuerte Arauco y reforzaría a Angol y Concepción. De esta forma, Lorenzo Bernal de Mercado, que mandaba en Arauco, tuvo que acatar y retirarse a Concepción. Se llevaron todo, para que los araucanos no pudiesen usar nada en contra de los españoles. Y Bernal de Mercado se lanzó con 75 hombres a caballo. Estos se fueron, divisaron el fuerte ardiendo. Los espías araucanos muy efectivos dieron aviso del abandono del fuerte. Llegaría costosamente a Angol siendo 200 hombres en defensa de esta ciudad. Aunque Villagra quería más hombres de las ciudades australes de Chile, como Villarrica e Imperial, pero les fue imposible. Y cito Encina, dice, Los vecinos y soldados estaban muy pobres, destrozados o desnudos de la larga guerra que en la pacificación de los naturales habían pasado y pasan, y esperaban pasar. Pedro de Villagra ordenó a Martín Ruiz de Gamboa a buscar hombres y provisiones en Santiago. Mientras que en la zona de Osorno los guilliches vivían en paz con los españoles, los araucanos no. Y el objetivo de estos últimos era definitivamente Concepción, y por eso Villagra, junto a tantos hombres, puso en la ciudad porque lo presentía. En invierno solo se dedicaron a quemar zonas de cultivo y robar animales, pero en primavera, con la llegada de un refuerzo con Pedro de Lisperger, Villagra buscaba a toda costa las paces que obviamente los indios no querían darles, pero se crearían un par de fuertes donde el mismo gobernador trabajaría directamente como un peón más, mientras también lo dirigía. Los indios levantan el pucará de Levocatal, entre Concepción y Angol, muy similar a Kiapo. Villagra iría con 70 hombres a desbaratarlo, pero no pudo. Luego pidió refuerzos y los indios escaparon porque eran demasiados hispanos. Sería favorable para Villagra, porque recolectó harto alimento y recursos que dejaron los indígenas. Casi todo iba bien, excepto del evento de Francisco de la Vaca, que debía defender la estancia sanelitata. En vez de eso, asaltó, se lanzó a un ataque contra el cacique Loble, que iba con un ejército de más de 3.000 indios. El combate fue desastroso, perdieron todo y murieron 4 españoles y muchos indios amigos, escapando a pie hasta Concepción deshonrosamente. Villagra perdió 36 hombres, mandó 29 hombres a Angol. Otro desastre fue la derrota de Pérez Zurita, que fue emboscado por el cacique Millalelmo, y se perdió casi 20.000 pesos en oro y cosas. Era literalmente un ping-pong de victorias y derrotas entre Villagra y los araucanos. El status quo aún no se rompía. Pero Villagra había dispersado sus fuerzas. Pero fue la actitud de Santiago lo que dejó claro que no quería ayudar al gobernador cuando lo necesitaba. Lo que rompería este status quo sería la gran victoria de Lorenzo de Bernal de Mercado en Angol. Los indígenas buscaban destruir antes que Concepción Angol. Se decidieron ir contra esa ciudad. Lo que pasó es que solo habían 80 hombres y no había ningún hombre principal de la ciudad que lo dirigiese excepto Lorenzo Bernal de Mercado. Y Yagulín era el araucano que dirigía esta embestida sobre la pobre ciudad sureña. Los indios hicieron un pucará y Bernal de Mercado salió en su búsqueda. Se retira porque era inexpugnable. Luego los indios salen y se colocan en un cerro. Y Bernal repite lo mismo y se retira por la buena posición del indígena. Pero Yagulín ya se creía vencedor. Y Góngori Marmolejo lo recordaría de esta forma tan confiados que estaban por la victoria. Que ya las mujeres de la ciudad ya se la habían repartido entre los principales loncos. Los indios cada vez se acercaban y Bernal de Mercado repetía de la misma forma el reconocimiento. Así que ahora se decide al ataque. Los indios estaban cerca de un risco a un río. Así que Bernal tomó muchos arcabuces y cañones. Los indígenas fueron brutalmente derrotados. Y los indios amigos fueron los que más disfrutaron la victoria porque tomaron el botín que dejaron sus congéneres enemigos. Hay anécdotas como la de Francisco Valiente, un portugués de Osorno. Que cuando escapaban los indios este se lanzó de un barranco con su caballo. Pero Valiente fue persiguiendo por el río a todos los indígenas que estaban escapando. Se perdió más de mil araucanos. Y el mismo cacique Yagulín falleció en el combate. Mucho del armamento que robaron los araucanos a los españoles volvieron al mundo hispano. Lorenzo Bernal de Mercado se transformó en uno de los mejores capitanes del reino de Chile. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo. Y muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!